Nuestro estimado coordinador, nos toca la clase número 4 del cursito de psicología educativa. Hoy vamos a ver desempeño dentro de una institución educativa. Vamos a hablar un poco más a fondo acerca de lo que es, de manera ya de práctica, qué voy a hacer en el colegio, ¿no? Ok, vamos a ver esos aspectos. Y bueno, quisiera... Brigitte, buenas noches. Nuestro coordinador ya nos va a estar informando sobre eso, me parece, más o menos en medio de la clase o al final. Pero me parece que es hoy, me parece, ¿ya? Ya yo te sugiero que te quedes en la clase para que le puedas hacer esa consulta, ¿ok? Bien, estimados estudiantes, entonces, ¿cómo están? Quisiera comenzar la clase sin no antes preguntarles cómo están, cómo... Cómo les va por allá, de dónde se conectan, qué se cuentan, todo bien, va bien la salud, está haciendo calor, está haciendo frío. Están listos para comenzar la clase, ¿están listos para comenzar la clase? Arrancamos. Si hubiera alguna pregunta antes de comenzar a aportar algo, aquí a la clasecita, si no hubiera algún aporte por ahí, entonces avanzamos en nuestra clase. Agradecería sus preguntas también por el chat y en el mejor de los casos por micrófono, ¿no? Por el audio, creo que es la mejor forma de compartir. Bien, entonces vamos avanzando aquí nuestro tema de hoy, que es, pues, desempeño dentro de una institución educativa, ¿no? Bueno, ya saben, y comenzando la clase ya quiero volver a tocar el tema y recordarles este punto, ¿no? Que la psicología educativa, ya saben ustedes cuál es el objetivo que persigue esto. ¿Cuál es el objetivo que persigue esto, no? Y tiene la misión, pues, básicamente de estudiar e intervenir en el comportamiento humano dentro de un contexto educativo. Esa es la finalidad de la psicología educativa. Estudiar e intervenir al ser humano dentro de un contexto educativo. Así de simple. A rasgos generales y a modo de síntesis del concepto, esa es la definición. Dentro, ya dentro, investigando eso, sí vamos a ver más cosas, ¿no? Obviamente, la psicología educativa es amplia. Y vamos a explorar, y eso es lo que estamos haciendo en este curso, explorando más a fondo lo que conlleva la psicología educativa. Y de paso también quiero comentarles y hacerles recordar a ustedes, ¿no? Sobre lo que implica también y lo que avalan nuestros estudios. Ustedes saben que en el mundo actual documento manda. En los trabajos en los que ustedes tal vez quieran postular después, quieran ir a hacer un tipo de labor, les van a solicitar documentación, chicos. Y eso básicamente, pues, es el aval, ¿no? Es el aval, es lo que consta. Es mi evidencia, ¿no? Porque para el que contrata, ¿cuál es la evidencia? Aparte de esa, no hay. Es la constancia, es la evidencia para la persona que me va a contratar, de lo que yo estoy diciéndole que he estudiado. En este caso, chicos, si TEC abre el espacio de psicología educativa, sugerencia personal, opten por el certificado, ¿no? O, perdón, por el certificado, porque, seguro, o si alguien está estudiando acá, está llevando cursos, porque le piden en su universidad o quiere instruirse de manera personal, el certificado es la fase o el momento en donde avalamos nuestro estudio, ¿ya? Así que recuerden eso, por favor, les hago alcance otra vez. Es importante, sí, es importante un certificado, ¿ya? Bien, haciendo un paréntesis a ese tema, entonces ya hablábamos que la psicología educativa tiene la misión, pues, de intervenir y estudiar el comportamiento humano. Crister, buenas noches. Las clases, nuestro coordinador nos apoya en eso, ¿ya? Al término de la clase, estoy seguro que nos va a apoyar, ¿ok? Más bien, quédate en clase, quédate atenta, que para, al final, nuestro coordinador nos va a dar, siempre, como siempre, una mano. Bien, chicos, entonces, pasamos. Ya también hemos visto, ¿no?, cuáles son los cuatro componentes que influyen para que una persona aprenda de manera adecuada, de manera significativa. Ya sabemos cuáles son los cuatro componentes. Los hemos revisado en clase, hemos visto estas cosas, son cuatro. Fisiológico, afectivo, contextual y cognitivo. Cuatro aspectos, ¿no? Cuatro. De esos cuatro, ya saben que tres son psicológicos y uno es fisiológico, ¿no? El aspecto fisiológico ya sabemos. No vamos a entrar en mucho detalle. Cuando nuestro cuerpo está mal, alguna parte física, nuestro cuerpo está doliente, ¿no? Es difícil aprender algo. Dificulta el aprendizaje. Después, los otros factores sí son psicológicos. Aspecto afectivo, aspecto cognitivo y aspecto contextual, eso sí tiene una repercusión psicológica. Eso es psicológico. El aspecto afectivo ya sabemos las emociones, los sentimientos, el humor, la parte emocional de la persona, cómo está esa dinámica emocional. Porque entendemos que esto influye mucho en la atención, en la concentración, en la memoria y demás aspectos, ¿no? Bueno, seguramente ya nos ha pasado o a alguien de ustedes les ha pasado. Seguramente el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Terminamos una relación de pareja y, ¡guau! Seguir en la universidad, seguir con mi trabajo, seguir aprendiendo, vemos ahí la dificultad que lleva eso, ¿ok? El tema contextual. Es importante el medio en donde yo me encuentro para aprender algo, ya sea el medio ambiente o sea el medio climático. Ambiente no es igual que clima. Ambiente no, me refiero a la parte física del contexto, ¿no? Si tengo mis materiales adecuados, si estoy estudiando en la calle, si estoy estudiando en la parte del colegio en donde está cerca el recreo, donde hay bulla, o en la parte, en el aspecto ya de clima escolar, el salón es inquieto, el salón es moverizo, es juguetón, o tengo un salón calmado, o tengo un salón o un espacio en donde promueven el silencio, la quietud, la calma y la concentración, el clima, ¿ya? Entonces, eso es en la parte contextual y en la parte cognitiva, sabemos, ¿no? El cerebro está compuesto por procesos cognitivos. ¿Cuáles son? Ya lo hemos visto en la primera clase. Comunición, inteligencia, atención, retención, lenguaje, memoria, son los aspectos cognitivos que la persona tiene. Todos tenemos eso. ¿Ya? Así que estimados, esos son los cuatro aspectos que influyen en una persona para que aprenda uno algo. ¿Ya? Hay que considerarlo porque eso de ahí es importante saberlo siempre. dentro de lo que son las funciones generales del psicólogo, nosotros hemos visto también al inicio de clase que el psicólogo hace cuatro cosas en toda su etapa de especialista del aprendizaje, ¿no? Cuatro cosas hace el psicólogo. Cuatro. ¿Ya? Perdón, siete. Siete aspectos que ustedes los están viendo allí. ¿Cuáles son esos aspectos? Se preguntarán, ¿no? Ahí lo ven. El psicólogo detecta, el psicólogo acompaña, el psicólogo educativo forma, el psicólogo educativo previene, interviene, deriva e investiga. Y no solamente el psicólogo educativo, chicos. Si ustedes tal vez no están estudiando psicología o no se proyectan a estudiar psicología, aprender este curso ya, ustedes saben de que para promover una buena enseñanza, la persona encargada de ver si el aprendizaje llega a los estudiantes, tiene que saber que estas cosas, estos siete pasos, siete funciones generales, tiene que ser el ente encargado de monitorear el aprendizaje. Tiene que detectar cosas, tiene que acompañar en el camino, tiene que formar a la vez, tiene que prevenir cosas, tiene que intervenir, tiene que derivar y tiene que investigar. No nos entendamos solamente por psicología educativa o psicólogos educativos, no. Si tú eres tutora, si tú eres coordinador académico, lo que sea, tienes esa función que hacer. Tal vez de una manera un poco diferente, sí, a lo que es el psicólogo como tal, porque pues la profesión habilita algunas cosas que si no eres profesional, también no vas a poder hacer. ¿Ya? Dentro de estas cosas y justamente la clase de hoy es eso, ¿no? Ver qué comprende, qué está dentro de cada cosa. ¿Qué cosas están dentro de la detección? ¿No? ¿Qué cosas están dentro del seguimiento? Entonces, vamos a ver qué cosas dentro del colegio, por ejemplo, yo voy a detectar. ¿Ya? ¿En qué momento mi chip detector va a estar prendido y yo tengo que estar viendo el panorama, detectando cosas, tratando de encontrar cosas, ¿no? Primero, y lo más, digamos, fácil, es la entrevistas iniciales, ¿no? Entrevistas iniciales me refiero, chicos, a las primeras veces cuando yo llamo a un estudiante a mi oficina para hacer una entrevista, para tomarlo una prueba, para conocerlo, así de simple. Esas son las entrevistas iniciales. En esas entrevistas iniciales nosotros tenemos que tener nuestro chip allí detector, ¿no? Para ver cosas, para encontrar cosas. El psicólogo es una persona que está capacitada para ver la conducta no verbal, el lenguaje, ¿no? Las posturas, los rasgos faciales. Entonces, ahí tenemos que detectar cosas. Después, el otro momento donde detectamos cosas son los seguimientos, ¿no? Los seguimientos o las entrevistas después de la primera, ¿ya? Entrevista que sale después de la primera ya no es inicial, pues, ya es ya es seguimiento, ¿no? Un seguimiento. ¿Ya? Entonces, chicos, en los seguimientos también tenemos nosotros que tener un ojo, estar detectando cosas, ¿ya? ¿En dónde más el psicólogo detecta cosas? En los talleres también, ¿no? Cuando yo voy a hacer talleres con estudiantes, porque ya hemos hablado que el psicólogo da talleres al colegio, de ciertos temas, ¿no? En esos momentos donde yo comparto con los estudiantes tengo que estar alerta a lo que yo veo en ellos. Esa es la función del psicólogo, ¿no? Entonces, estoy dando un taller, por ejemplo, y siempre veo que con el estudiante de atrás siempre baja la cabeza y se queda dormido en mis talleres nomás. Ahí pasa algo. Eso es llamativo. Mi chip detección tiene que estar allí. ¿Ya? Después, ¿en dónde más? Por ejemplo, en los monitoreos en clases y monitoreos de recreos. Ya hemos hablado que nosotros como psicólogos o como entes educadores tenemos que detectar y ver cuál es el comportamiento tal vez de algunos estudiantes tanto en las clases llamados monitoreos o los recreos también llamados monitoreos en recreo. Y para esto yo me voy a agenciar de una lista de cotejo de conducta. Yo voy a, por ejemplo, en las clases pido permiso a la profesora y me siento atrás y veo el panorama. y si hay algún alumno detectado lo veo al alumno. Si en los recreos hay un alumno detectado voy al recreo con mi lista de cotejo conductual y lo veo y lo observo y voy marcando lo que veo en él. Ahí, detección. Después, ¿en dónde más? Tengo que detectar cosas en las entrevistas pues con padres y con tutores, ¿no? Allí yo tengo que también estar atento a encontrar cosas porque estoy detectando. Psicólogo educativo es una persona que está entrenada para detectar. Detectar significa encontrar. Significa descubrir, ¿no? Entonces, eso de ahí con padres también. Mientras yo converso con el padre de familia me cuenta sobre su hijo. Yo tengo que ir viendo buscando cosas, preguntando también a ellos, ¿no? Tratando de encontrar. En las entrevistas con tutores también, ¿no? Tengo que de alguna manera con la conversación con los tutores tratar de encontrar esos puntos en donde son relevantes en cuanto al estudiante, ¿no? Y la revisión de rendimiento académico también. Nosotros tenemos la facultad de pedir los rendimientos académicos de los estudiantes para que nos den una idea de cómo va la situación psicológica también. ¿Ya? Eso es en cuanto a la detección. Detección. ¿Ya? Psicólogo educativo o ente educador tiene que estar ahí atento a la detección. ¿Ya? Chicos, alguna pregunta o duda aquí, por favor, porque pasamos al otro punto. Detección. Alguien, Tomasa, buenas noches, levantas tu mano, ¿tienes alguna consulta? Si no, alguien, chicos, que tuviera alguna pregunta consulta, si no, damos pase al siguiente diapositivo. ¿Ya? Bien, en nuestro siguiente slide hablamos, pues, de lo que son los seguimientos. Los seguimientos en el colegio no solamente basta con conversar una vez con un estudiante y más aún con los que aún detecto cosas o los estudiantes que están atravesando algún momento crítico o que tienen alguna dificultad, menos aún, solamente voy a darles una conversación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sería un poco negligente de mi parte, ¿no? Detectar al estudiante que tiene algo y dejarlo una vez nomás. Una vez conversé con él y ya, después no me vuelvo a conectar con él, no vuelvo a hablar con él, o sea, no. El psicólogo educativo tiene que tener un seguimiento con las personas que al menos tienen algo que resolver o están en derivación. Tienes que llamarlos y volver a preguntarles cómo estás, cómo vas, qué mejorías notas, cómo va tu rendimiento académico. Esos son los acompañamientos. Vamos a acompañar a quienes, alumnos, a padres de familia, a tutores, a docentes y especialistas externos. En cuanto a los especialistas externos, no, este, no sugiero yo una reunión como tal, ¿no? una reunión virtual o presencial, pero sí sugiero, aunque sea un chat por WhatsApp, alguna comunicación breve por red social. Allí, sí. Hola, buenas tardes, este, te hablo por parte del colegio tal, yo soy el psicólogo tal, te hablo por Emanuelito, entiendo, me han comentado que estás llevando su caso, yo soy el psicólogo, quisiera saber si tú me puedes dar algún tipo de reporte auditivo por audio, no más, tampoco necesito hojas o documentos, ya está. ¿Ok? Entonces, eso es el seguimiento, pues, a los alumnos, a los padres, a los tutores, a los docentes, tengo que generarle más de una vez citas para conversar con ellas en la oficina psicológica. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que son los seguimientos, estimados estudiantes. Ya saben, seguimientos es muy importante porque si yo no tuviera seguimientos, no me entero cómo va esa persona, pues, lo puedo haber detectado al inicio, ¿no? Con una entrevista inicial y después cómo me entero, cómo va, cómo se va sintiendo, cuáles son sus evoluciones. Si no tengo seguimientos, no voy a enterarme. Entonces, eso es la idea. Acompañar, ¿no? Dar seguimiento. Eso es lo que es importante también en el contexto educativo. ¿Ya? Otra cosa que nos toca revisar como función general es la formación. Y acá seguramente preguntarán, qué sé yo, ¿cómo así formar, licenciado? ¿Qué es formar? ¿A qué se refiere usted con formar? Bueno, la formación es la influencia que nosotros brindamos a la gente ya sea de manera teórica, práctica o con nuestra persona. Formar, ustedes saben que para formar a alguien o influenciarlo, eso, tengo que tener algo distintivo para que algo de mí se quede en las personas y sea como una semillita que va forjando algo en su persona de ellas, ¿no? Entonces, la primera cosa, más allá de la psicología, más allá de lo que yo pueda saber en mi mente, de cómo se trata algún problema, qué hacer aquí, más allá de eso, más, eso es secundario. Lo primero que la gente tiene que ver en mí como ente especialista de la educación y que maneja la psicología para favorecer el aprendizaje es mi actitud, pues, es mi manera de comportarme. Si yo soy una persona que sé de temas, te dice qué hacer aquí, pero soy un irrespetuoso en el salón, en el colegio, con los estudiantes mantengo un tipo de comunicación un poco violenta, ahí comenzamos mal. Lo que va primero a formar a la gente es mi actitud ética, respetuosa, responsable, colaboradora, que seas un ejemplo a seguir en el colegio. Una persona que maneja bien sus modales, maneja bien sus valores, esa es la primera cosa que va a formar a los demás porque es mi ejemplo, pues, ¿no? En nuestros padres, por ejemplo, en la familia, lo que más nos forma no nos dicen que es el ejemplo, sí, pues, es el ejemplo. Lo que yo veo, ¿no? En mi casa, de lo que ocurre, más de lo que mi papá me puede decir, cómo es esto, qué tengo que hacer aquí, y Biciel no lo hace. Hay una contradicción, entonces, yo no voy a poder tomar una narrativa que es contradictoria para pasármelo a mí, Entonces, lo primero, en el colegio, psicólogo educativo o persona que se encarga de la educación, la correcta, el correcto comportamiento en el colegio, valores, ética, modales, asertivo con las personas, empático, colaborador, ese es un ejemplo, ahí estás, es tu primera, primera influencia para formar a la gente, ¿ya? Entonces, pasando eso de ahí, que es lo primero y lo más importante, ya tú te generas dentro del colegio espacios en donde sí instruyes a la gente, formas, capacitas, das información, nutres a la gente de cómo hacer en algunos casos, informar qué son algunas cosas, ¿no? Y simplemente guiar vidas, guiar vidas, moldear vidas, primero, y lo primero, y el primer espacio también en donde tú vas a hacer esto, tal vez sean las conversaciones con estudiantes, en tus conversaciones individuales, con estudiantes, con padres de familia, con tutores, docentes, la comunidad educativa, allí, es el primer espacio en donde tú vas a formar a la gente y vas a formar dándoles información de cómo es algo, cómo se genera algún tipo de situación psicológica, cómo hacer aquí, en este caso, en estrategias, brindándoles a la gente estrategias de cómo salir de un problema, ahí estás formando gente, ahí está tu pilar de formación, ese es, ¿no? Entonces, formar significa inducir a la gente a enseñarles cómo hacer a partir de ahora en sus vidas, ese es formar. Después, también, otros espacios en donde vas a tú a tener ese rol y vas a ser formador son en los talleres, ¿no? Talleres es con estudiantes, padres de familia, tutores, docentes, en esos espacios grupales en donde tú vas a dar tu charla con tu PPT, tu micrófono, allí, es el otro espacio en donde tú vas a formar a la gente, a los estudiantes, a los padres de familia, a los tutores y docentes en las academias para docentes, ahí vas a formar gente, vas a informar, vas a dar información de cómo hacer algo frente a algo, estás formando a los seres humanos, ahí está tu capacidad formativa, estás cumpliendo tu función de formación, ahí está. Y después, en lo otro también donde tú vas a tener chance para dar ideas de cómo hacer frente a algo, es en la difusión de contenido, ¿no? Cuando tú hagas tus flyers, cuando hagas tus volantes, tus anuncios virtuales sobre ciertos temas, sobre anorexia, sobre bullying, sobre rendimiento académico, sobre hábitos de estudio, ahí la gente también estás informando, estás formando gente, ¿ya? Entonces, psicólogo educativo tiene que elaborar sus flyers temáticos y sobre todo brindar estrategias de solución para saber qué hacer frente a eso, ¿ya? listo, eso es tercer apartado, formación. ¿Qué más? Listo, el otro punto, el otro, ¿cómo se llama esto de acá? Función general que tiene el psicólogo, es la prevención. El psicólogo tiene que estar atento para prevenir ciertas cuestiones, no vamos a hablar tanto para que elimine problemas, pero sí podemos decir que se prepara y es muy acertado de su parte del profesional, prevenir cosas o hacer que empeoren las cosas. La gente va a tu consultorio, tú lo llamas, yo lo llamo a los estudiantes, a los padres de familia, no tanto para eliminar los problemas que en algunos hay, no, pero sobre todo sí que te llamen y que te vean a ti como una persona que ayuda a que el problema no empeore. Si ya cayeron en tus manos, si ya hablas tú, de una manera tienes que demostrar que el problema cesa un poco, de nada serviría que la gente hable contigo para que el problema siga manteniéndose en crecimiento o empeore, ¿no? Entonces, esa es la parte de prevención, prevenir que empeoramientos, prevenir que el problema avance, prevenir peores cosas. Entonces, ¿en dónde vas a prevenir? En entrevistas iniciales, en los seguimientos, en las charlas, en los talleres, en la difusión virtual, derivación con especialistas. Tú derivas a un especialista esa acción que hace que el problema no empeore o al menos se mantenga o mejore, pero no empeore el problema. Entonces, ahí estás cumpliendo tú tu función de prevención. ¿Y cómo previenes algo? Brindando estrategias frente a algo, dando tips, dando pautas, dando conocimiento asertivo, dando ideas de cómo hacer frente a algo, conversando con la gente sobre sus vidas y cómo van, dándoles ahí, generando una conversación importante con las personas de la comunidad educativa. ¿Ya? Ahí estás cumpliendo tu función preventiva, estás ayudando a la gente a que sus problemas no empeoren, al menos se mantengan donde están y si en lo mejor de los casos contigo sus problemas se vayan eliminando, ¿no? Bien, eso es en función cuatro, prevención. En la parte quinta, intervención. Nosotros aquí estamos viendo ya en todos los, los, en las funciones generales anteriores, aquí, perdón, aquí, aquí, aquí y aquí, toda esa intervención, pues, o sea, ahí estás interviniendo, ya estás interviniendo, ya no hay mucho que hablar sobre la intervención, porque ya estás haciendo cosas tú frente a esos procesos de desarrollo y de aprendizaje. ¿no? Estás involucrándote con esas personas para mejorar su calidad de aprendizaje. Ya estás interviniendo. Intervenir se da por entendido que el psicólogo interviene, ¿no? Para mejorar la calidad educativa. Así de simple. Ya estás interviniendo. En todo lo que haces, ya estás interviniendo. ¿Ya? Bien, seis. En lo que es derivación, es el penúltimo punto o penúltima función general, es, ya, pues, pasar a los, a los alumnos, en este caso, con manos de especialistas de los cuales tú no puedes cubrir. Y es tu función derivar como psicólogo educativo. ¿Ok? No pienses que es algo mínimo, ¿no? O sea, no es algo mínimo derivar. A la persona le estás haciendo un gran favor encontrándole algo que hay que mejorar y pasándole a un externo que sí tiene que y tiene como. Entonces, una derivación es conversación con padres de familia y los cuidadores. Ahí estás derivando. Primero tienes que conversar con ellos. Y segundo, tercerizas, pues, el tratamiento psicoterapéutico en casos, otro caso, un tratamiento clínico o de estimulación temprana con estudiantes de jardín, qué sé yo. Ahí estás derivando. Estás cumpliendo tu función de derivación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Eso es en cuanto a derivar. Eres un derivador también. Psicólogo educativo o ente educativo es derivador. ¿Ya? Pone en las manos, pone a la gente en manos de las personas más capacitadas y que pueden hacer el trabajo que ellos requieren. Y lo último es la investigación. La investigación entendida como como esa ese arte de querer saber más. ¿Ya? Entonces, el la investigación primero una un psicólogo educativo tiene que estar atento ¿no? Atento, ojos abiertos. Bien curioso a las cosas. Tienes que ser indagador. ¿Ya? ¿En dónde primero? En las entrevistas iniciales. ¿En dónde segundo? En los seguimientos. ¿En dónde tercero? En la revisión y actualización de temas psicoeducativos. Por ejemplo, ¿no? Esto de revisión y actualización de temas psicoeducativos, ¿cómo es eso? Ustedes saben que de pasar un año al otro aparecen muchos temas nuevos en psicología, en educación, en todo, a nivel mundial. los temas centrales y de y de corriente actual se van actualizando porque seguramente hace meses se hablaba mucho del bullying y ahora ya bajó un poco y ya no es actual. Ahora ha aparecido lo otro, ¿no? En TikTok los suicidios, ya. Eso es la investigación. Enterarte de cuáles son las tendencias educativas actuales e informarte de eso. ¿Ya? Tienes que estar preguntando con tus colegas, con tu gente, ¿no? Oye, ¿cómo va el colegio? ¿Cómo van los temas en tu colegio? Es decir, ahorita está viendo mucho lo que es el tema de los padres contra los docentes y contra el colegio. El papá se cree con la autoridad de pasar por encima del colegio. Ahorita el colegio ya no tiene autoridad. Es un tema que al menos yo conozco en Trujillo, aquí en Perú, en donde los profesores, docentes, se quejan, ¿no? No saben qué hacer porque han visto que los colegios ya no tienen autoridad sobre los niños, sobre los estudiantes. Y esto también es promovido por las leyes. Entonces, ese es un tema de tendencia ahorita, ¿no? Es una problemática grande cuando el estudiante dice algo y el papá avala y le cree sin preguntar, sin tener filtros y el colegio sale perdiendo. Por ejemplo, esa forma de ir averiguando, de ir actualizándote en los temas centrales en la parte educativa te corresponde, te corresponde, ¿ya? Y lo último es las capacitaciones. Obviamente, por ejemplo, les pongo mi caso, ¿no? No porque yo esté brindando psicología educativa a ustedes como curso. Eso indica que yo ya no estudio más psicología educativa en otros espacios, que yo ya no me informo más o me entero de más cosas dentro de la psicología educativa porque ya yo soy el docente acá. No, pues, ahí estamos mal. Si pensamos así, estamos cometiendo una grave equivocación. O, por ejemplo, ¿no? Lionel Messi, porque ya ganó un balón de oro, ¿acaso eso ya para él significó ya no querer ganar más balones de oro? No. Incluso quiere mejorar, ¿no? Porque sabe que hay más por ver. Entonces, no porque ya eres algo tienes que perderle el entusiasmo a eso porque ya supuestamente eres. No, seguro que ni eres tampoco. Ni eres seguramente tampoco. Entonces, la idea aquí con esto es de que ustedes que son psicólogos educativos o personas que se están forjando en el aprendizaje sigan aprendiendo más y se metan en cursos, en formaciones, en diplomados, en pulgrados, en títulos y avancen y así avancen y crezcan, crezcan, crezcan. que se elimine el chip un poquito antiguo tal vez en donde lo que te enseñaron en la universidad lo quieres aplicar ahorita en la actualidad. Ahorita seguramente está desfasado sobre conocimiento. Ya lo que te enseñaron hace 20 años ahorita ya se descubrieron nuevas cosas y hay métodos más simples, hay nuevas teorías, nuevas prácticas, nuevas formas de llegar a lo mismo que antes pero ahora en menor tiempo y potenciando los resultados. O sea, eso es la capacitación, la actualización constante y eso les va a servir en cualquier espacio en el que ustedes les vayan. Que siempre esté ese granito, ese chip, esa esencia de querer aprender más y más y saber de que hay más y más y más cosas. Nunca dejen de aprender a pesar de que ya sean algo. En este caso, por ejemplo, yo estoy enseñando psicología educativa pero acaso eso me indica de que no hay más psicología que aprender, más psicología educativa que la que tengo que aprender si hay. Me metería cursos, me metería diplomado, me metería más espacios. ¿Ya? Es una parte de investigación. Hasta aquí estimados estudiantes, ¿alguien tiene preguntas? Consultas, por favor, de lo que vamos en las clases. Veo acá a varias personas, Nelly, veo a Vilma, veo a Mire, veo a Roxana, veo a Tomás veo a César, a Cristel, Diana, Gaby, Jacqueline, Johnny, Lindy, Mareli, Marina. Nadie tiene algunas consultas, chicos, preguntas, todo claro y si fuera, y si fuera así, me lo hacen saber, por favor, por el chat, a ver si, si está todo claro, si vamos bien, agradecería una manito, así como Tammy, así como Linda, ¿no? Y dice, para mí sí, todo claro, perfecto, chico. Bien, Mire, Mire, tu nombre es, Mire, la consulta ahí, con Mari, no, 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 buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profesor, muy interesante, la, el tema que está dando, y tengo que repasarla más, porque he entrado muy tarde, muchas gracias, disculpe. Ya, ok, no, no te preocupes, las clases están grabadas, están ahí para que tú las veas, cuando quieras, no te preocupes. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, de nada, eh, ¿quién más por acá? Tomás, ¿levantas tu mano? ¿Quieres opinar algo? Sí, profesor, buenas noches, profesor, y buenas noches con todos. En este aprendizaje ha sido muy interesante, bueno, lo que saqué la lección de este estudio es que debemos ser perseverantes, ¿verdad? Si a la persona se detectamos, como dijo usted, nosotros debemos, hay constante, siguiendo hasta lograr su objetivo de la persona, o ayudarle hasta el último, para que así la persona pueda quedar sana, no será total, pero al menos ya de lo que estaba, y de esa forma apoyar a profesor, ¿no? y muchas gracias por su enseñanza. Gracias a ti, y sí, pues, ¿no? Importante la perseverancia, también. Gracias a ti, Tomás. Muy bien, seguimos, entonces, si no hubieran más, eh, comentarios, preguntas por ahí. Vilma, gracias, Vilma, gracias. bien, entonces, ahora vamos a ver, cómo hacer cada cosa que hemos hecho, que hemos hablado, ¿no? Bien, empezamos por las entrevistas iniciales, eh, las entrevistas iniciales, son, como les digo, los primeros contactos, y primera conversación que yo tengo con los estudiantes, sobre todo, en el contexto educativo. En estas entrevistas iniciales, primero, yo voy a recabar información, sobre todo básica, ¿no? Con quién vive, cuál es su familia, su escolaridad, sus antecedentes, y el problema que trae, tal vez, a la oficina, ¿no? Psicológica. Entonces, estas son las entrevistas iniciales, ¿cuáles son los requisitos? Al menos, yo les he puesto algunos moderados, estimados, para que ustedes se puedan guiar, y tal vez, tener una buena entrevista inicial. Sobre todo, está dirigido a estudiantes, amigos de compañeros, involucrados, padres de familia, tutores y docentes. Con todos ellos, tú vas a tener siempre una entrevista inicial, ¿ya? La duración de estos, están y oscilan entre los 45 a una hora. Los instrumentos que vas a utilizar, son formatos, ya sea en físico o digital, o de pruebas psicológicas a aplicar. Estos formatos, ya les voy a pasar, en nuestra siguiente clase, que es File Psicológico, ¿ya? Puedes tener diferentes modalidades, tanto virtual y presencial, procedimiento, una estructura y una entrevista psicológica, el formato, como les digo, ya les voy a pasar. Y el registro, ¿no? Cada cosa que hagas, cada entrevista que hagas, tienes que registrarla, en una ficha psicopedagógica, de cada estudiante. Ya vamos a hablar, ¿cuál es la ficha psicopedagógica, de los estudiantes, de los estudiantes, en nuestra siguiente clase? Bien. ¿Qué más tenemos? Entrevistas de seguimiento. Las entrevistas de seguimiento, corresponden a entrevistas después de las iniciales. A partir de la segunda, para arriba, ya es seguimiento todo. Y aquí, el objetivo de esta es, pues, saber mejorías, ¿no? Evoluciones, novedades, avances, esas, esas cosas, del caso inicial, que abrimos con la persona. Entonces, entrevistas de seguimiento, vamos a tener, claro que sí vamos a tener, y sobre todo, con los estudiantes, que tienen que resolver temas, psicológicos, en este caso. Ya, esto de aquí está dirigido, vas a tener, entrevistas de seguimiento, con estudiantes, con amigos, con padres, familia, tutores, y otros. Más o menos, duran entre 45 a una hora, lo puedes hacer de manera virtual, y presencial, dependiendo del colegio. La estructura de una entrevista de seguimiento, hay un formato, ya les voy a pasar, cuál es la estructura de seguimiento. Y tiene que estar registrada en su archivo, ¿no? Tiene que estar registrada en su file psicológico, ¿ya? En su file psicológico. Eso de ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos a, a ver, ya, a lo que llamábamos y hablábamos, ¿no? Los monitoreos en clase de los estudiantes. Los monitoreos en clase de los estudiantes. Esto de aquí va a servir para nosotros tener una apreciación directa sobre lo que me comentan, tal vez, los profesores, los compañeros. Los monitoreos es importante porque tú los haces. Tú ves al estudiante, sus conductas, sus acciones, lo que le ocurre en clase. Aquí tiene alguien la mano levantada, me parece que es Marina, o Nelly, no sé quién quisiera opinar. Buenas noches. Disculpa, no se te escucha bien. si pudieras acercar. A ver, sé que sí. Ya. ¿Ahora me escuchas mejor, profesor? Ahora sí, perfecto. Mucho mejor. le digo, referente al tema del monitoreo en clases, para mí, o a mi punto de vista, es el más importante, porque vas viendo cómo el alumno se va desarrollando dentro del ámbito del salón de clases, ¿no? Porque a veces nosotros, al verlos, cómo se desarrollan con los amigos, con su contorno, ahí empezamos a analizar y a darnos cuenta de su comportamiento que tiene el alumno dentro del aula y fuera del aula. Claro. Eso es a lo que yo le podría, podría sugerir o dar una opinión, ¿no? Sí, tienes mucha razón, claro, porque como decía, es tú, crítica directa, porque tú estás viéndolo directamente a la persona, ¿no? Ya no pasa por el filtro de los profesores o lo comentan los padres, tú estás viendo el comportamiento del estudiante directamente, como dices, ¿no? Ves el avance, ves el desarrollo. Y sí, ¿no? Es algo, tal vez, de las cosas más importantes que el psicólogo educativo, al menos en la educación, ¿no? Tendríamos que hacer. ¿Ya? Gracias Marina por tu comentario. ¿Algo más que quisieras aportar? Y yo le quería comentar algo que esto se debería realizar en cualquier momento de clases, porque a veces nosotros nos podemos dejar llevar por lo que nos puedan comentar los maestros, ya que ellos puedan decirnos que el alumno es así o me parece así, pero nosotros viendo en realidad su comportamiento es lo más lógico. y no avisar a mi punto de vida, porque a veces nosotros, los psicólogos dicen ya a tal hora voy a entrar y los alumnos, los jóvenes, les digo porque yo trabajo con jóvenes, son un poco más inteligentes, creo que nosotros, ya saben manejar el tiempo y nos saben manejar a nosotros con su comportamiento. Claro. Eso es lo que les podría decir. Sí, pues, ese es el tema, ¿no? Se tiene que hacer en una idea, es que no es hacerlo en cualquier hora, ¿no? Y hacerlo tal vez, este, de manera repentina y sin avisar mucho o nada. Ahí vamos viendo, pues, realmente y sin sesgo las evoluciones y las conductas de las personas, ¿no? O en este caso de nuestros estudiantes. Sí, tienes razón. Y también en cuanto a lo que es la habilidad que tienen los estudiantes, ¿no? A veces parece que tuvieran más habilidad que uno. El reto del colegio es un gran reto. Se aprende bastante. Gracias, Marina, por tu aporte. Bien. ¿Alguien más? Chicos, alguna pregunta, consulta que tengan en él. Levantas tu mano. ¿Quieres opinar algo? Tienes tu manito levantada. Si no hubiera alguien por ahí más, seguimos en nuestros diapositivos. Después, otro espacio en donde hacer lo mismo que hablábamos, el mismo monitoreo, pero hacerlo en horas de recreo. Ahí tal vez podemos incluso tener más noción real de la devolución del estudiante, ¿no? Porque en recreo tal vez es un espacio en donde pues hay límites, hay reglas, los estudiantes se cohiben y tal vez no aflora la, digamos, no aflora la conducta natural, por así decir, de la persona. Pero ya mándalos al recreo, a ver, seguramente ahí son más expresivos y actúan de manera con menos límites. La idea es ver esa conducta real, cómo aflora, cómo produce. Por eso tú como psicólogo, también sería importante que chequees a este estudiante en la hora de recreo. ¿Ya? Igual con tu lista de cotejo, que es lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Para ambos es 45 a una hora, modalidades presencial, la idea, la observación que vas a hacer es la observación psicológica. Vas a orientarte con tu lista de cotejo conductual, que ya les voy a pasar un formato. En nuestra próxima clase lo vemos. El registro, ¿no? Básicamente el registro es lo que tienes que archivarlo en el file psicológico, es, ah, estoy bien. ¿Ya? Bien. Eso de ahí. Ya. Seguimos a nuestro siguiente slash. Después, las charlas psicoeducativas. Las charlas psicoeducativas, como bien hablábamos, son espacios en donde vamos a formar a las personas y vamos a hablarles de ciertos temas psicológicos, diferenciándolos, diferenciándolos de los que son estudiantes, padres y docentes. Para estudiantes tal vez serán temas seleccionados, para padres y a otros y para docentes más técnicos. Estas charlas psicoeducativas tienen un fin, como les digo, de formar a la gente, informar cosas y sobre todo brindar herramientas de cómo hacer frente a algo y de cómo favorecer o potenciar algo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, mi charla educativa o psicoeducativa con estudiantes y les estoy hablando de la crianza positiva, ¿no? O mi buena relación con los padres, qué sé yo. La idea es que yo brinde, ¿no? Algunas ideas de cómo mejorar esa relación. Esa es la idea. Si, como les decía antes, si yo centro mis charlas o mis talleres únicamente en la gente informar sobre qué es eso, cómo se produce, qué consecuencias tiene y me quedo ahí, informo estadísticas. Son informaciones que a la gente no le sirve tanto porque la gente quiere saber qué hacer con los temas. No le sirve tanto que le cuentes qué es la depresión. Si la gente quiere que tú le digas qué es lo que tiene que hacer para que su hija salga de esa depresión. Y tú, claro, seguramente no tienes las respuestas mágicas o no tienes seguramente las precisas para ese caso, pero sí tienes que tener nociones, sí tienes que tener ideas, ¿no? Y ya, pues, a estas alturas, que esas ideas sean, señora, que su hija salga, que haga lo que le gusta, que escuche música, que salga a la playa a caminar, que salga con amigos. Y a estas alturas, tener un tipo de recomendación así, a estas alturas, en este partido, en esta altura del partido, ya está desfasado, ¿no? Ya está desfasado. Entonces, eso de ahí que ustedes tal vez escuchan mucho, ¿no? Que algunos psicólogos aconsejan a la gente hacer para que resuelvan problemas. Andas, haz lo que te gusta hacer, haz lo que te gusta hacer. Camina, sal, escucha música, anda, mira películas, sal, pasea, sal con tus amigas, que se come algo rico. O sea, ya a estas alturas del partido, seguir recomendando eso, sabiendo que es inútil. Discúlpenme a los que tal vez aquí tienen ese estilo de abordar los problemas y recomendar a la gente esas cosas. Eso de ahí, ¿te ha demostrado que eficiencia frente a los problemas? No sé, yo al menos tengo una crítica ahí, ¿no? Vilma dice, ¿no? También se puede abrazar un árbol o caminar descalzo en la arena. Eso de ahí, Vilma, a mi criterio, tal vez entraría un poquito en ese saco que acabo de mencionar, ¿no? Yo creo, yo tal vez consideraría de que abrazar un árbol a una persona que está con depresión probablemente le pueda servir siempre y cuando pues la persona tenga una conexión fuerte con la naturaleza, ¿no? Y le signifique bastante la naturaleza. Ahí yo creo que sí, pues, funcionaría. Pero el tema, el problema tal vez es que no nos enteramos mucho de la vida de la gente y ya salimos con los consejos típicos, bien latinoamericanos y bien centrados en el qué hacer. Anda, come, anda, camina, anda, sal con tus amigas, distráete, ¿no? Ese consejo básico que escuchamos, distráete, distráete. Es decir, la persona ya ha intentado eso. Por eso les digo, conversen bien con la gente y detecten puntos y recursos en ellas y vayan sugiriéndoles por ahí lo que ya les funciona. No se manden tanto a aconsejar, porque probablemente ese consejo ya lo saben y ya lo han aplicado y no les ha funcionado. ¿Ya? Más curiosos, más curiosidad con la vida de la gente, más curiosidad. Dice, la depresión no se trata, se trata mucho mejor en TREC. En caso no tengan nociones de eso, solo queda enviar consejos generales. Bueno, yo creo que el primer consejo que se le puede dar a una persona es que, si en caso tenga depresión, que revise, que vea a un psicólogo, que se trate con un psicólogo. Creo que esa sería la primera recomendación. Si la persona se resiste frente a eso, creo que es demostrarle, pues, que tiene el apoyo y que se asocia a la persona que más tiene apoyo. Y claro, pues, aquí también recordando, la psicología educativa no aconseja, no tratamos problemas. Derivamos esos casos clínicos. Pero si vamos a encontrar gente a que tal vez nos pide consejos, claro, porque la gente viene acá al consultorio del colegio y te ve el psicólogo y ya cree que porque eres psicólogo educativo ya le vas a contar los problemas, ¿no? Ya puede contarte sus problemas y que tú le ayudes. Entonces, eso pasa, eso pasa mucho y es normal. No se le juzga a la gente por eso. Lo que hablo yo sobre todo es lo que sale de nosotros como profesionales hacia ellos. Entonces, hay que tener ahí un especial cuidado, ¿no? Bien. Entonces, chicos, las charlas psicoeducativas no son dinámicas, son sobre todo discursos. ¿Cómo charlas? Simplemente. Eso es una charla. Charlar es conversar, no es jugar. Entonces, ¿cuáles son charlas, por ejemplo? Los que son las escuelas de padres, por ejemplo. Esas son charlas. Las charlas que tú tienes con presentación de PPT sin micrófono a los docentes sobre algún tema, esas son charlas también. Esos no son talleres. ¿Ya? Las charlas puedes dirigir las de los estudiantes, familia, docentes y tutores. La duración regular es de una hora a dos horas, probablemente. Las modalidades son presenciales y virtuales. Las charlas son llamadas charlas o ponencias también. Y el registro, ¿no? Tiene que registrarse en todo lo que haces en un file psicológico del estudiante, ¿no? Eso de ahí. ¿Ya? La única diferencia con los talleres es que estos de aquí sí son dinámicos, son lúdicos. No son tanto de sentarse en el asiento y que te escuchen, ¿no? Aquí hazlos practicar, que se muevan, que hagan algo, que bailen, que rían, que hagan, elaboren un PPT, que elaboren un papelote, un corazón con su hijo al lado. Acá es movimiento. No es lo mismo que charla, que taller. Y la idea sería, pues, que en el colegio se promuevan más los talleres que las charlas, ¿no? Si no, que tenemos nuestra idiosincrasia aquí, al menos en el Perú, que los talleres de padres o las escuelas de padres son normalmente charlas, ¿no? Los colegios, según los colegios, no hay mucho espacio, no hay mucho tiempo. En fin. Pero la idea sería que los hagas vivenciar la experiencia, ¿no? Las hagas vivenciar el aprendizaje. Que no les digas que abracen a su hijo. No, que tú lo llames al papá y al hijo y les hagas que se abracen ahí frente a ti. Ese es un taller, ¿no? Entonces, la idea sería promover los talleres en los colegios, sobre todo. ¿Ya? Ojo, con esto no quiero yo dar a entender de que las charlas son aburridas o no sirven. No. Las charlas pueden ser muy potentes o más que un taller, siempre y cuando tenga la habilidad el ponente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si tú sabes entrenarte bien en charlas, perfecto. Si no, que mayormente hasta es más fácil y cala más en las personas los talleres, porque así de simple es práctico y vivencial. Eso también lo diriges a los estudiantes, familia y docentes. La duración es de una a dos horas. Las modalidades son presenciales y virtuales. Procedimiento se llama un taller vivencial. Y hay un formato, ya les voy a hacer llegar el formato. Y el registro, ya saben, tiene que estar registrado en el file psicológico. Hasta aquí, estimados estudiantes, preguntas, consultas, por favor, se los suplico que los ruego comenten, compartan. ¿Cómo ven lo que yo voy diciendo? ¿Qué les parece? ¿No les parece? Este, ¿no? Abiertamente, el micrófono, Vilma, te escuchamos. Sí, profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Se puede hacer las charlas y luego un taller o se hace por fechas separadas? Gracias. Ya. Yo pienso que sí, normal. Tú puedes hacer primero, seguramente, tu primera charla con los padres, seguramente solamente charla, ya. Y la otra, la siguiente es taller, sí, también. Es posible, sí lo puedes hacer, ya. Sino que yo decía que es mejor un taller, ¿no? Porque el taller tú ahí practicas, ¿no? Es hacer cosas más que escuchar. O sea, se queda más la información. Pero sí, sí se puede hacer, no te preocupes. Gracias a ti. ¿Alguien más, estimados estudiantes? ¿Consultas, dudas, por favor, al tema? ¿Cómo ven lo que estamos avanzando? ¿Alguien por ahí se anima? ¿O todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Todo se entiende? A ver, hago la consulta. Si no, avanzamos. Marina, te escuchamos. Yo creo que los profesores son más prácticos, más vivenciales, porque en algunos casos, cuando das una capacitación, digamos así, muchos padres, que se refieren, hay muchos padres que se suelen dormir cuando les dan escuela. Pero cuando les realizan un taller, tanto como padres, como alumnos, ellos captan mejor, asimilan más. Claro. Eso sería todo aquí. Sí, pues. Claro, porque están en práctica, están haciendo, ¿no? O sea, nosotros aprendemos más los seres humanos haciendo algo, ¿no? Que es la práctica, ¿no? Por eso existe la práctica. Por eso las instituciones educativas, no solamente es teórico, sino, mándalo que practiquen, ya, porque se sabe que la práctica, en la práctica probablemente se queden más cosas que en la teoría, ¿no? Y sí, pues, tienes toda la razón, Marina. Por eso que en la inicial todo es práctica. En la inicial todo son talleres vivenciales, todo es práctica, cera, cera, cera. Ya en los niveles siguientes, primaria y secundaria, ya va a cambiar la dinámica. Bueno, ahí ya se promueve un poco más la atención plena, ¿no? A las clases, lo que dice el profesor. ¿Ya? Bien. Bien, bien, bien. ¿Alguien más? Si no, pasamos a lo que corresponde. Bueno, y una última cosita, ¿no? No últimas, perdón. Un apartado más de lo que hacer en el colegio. Creación y difusión de contenido psicoeducativo. Este, yo les quiero mostrar un ejemplito de cómo yo elaboré hace algún tiempo unos flyers. Unos flyers que fueron muy interesantes, o sea, mi labor me lo decía, ¿no? Yo tengo que elaborar, tengo que crear virtuales, flyers virtuales, informativos sobre temas para la gente, para los padres, ¿no? ¿No? Por ejemplo, elaboré este flyer, ¿no? Y lo difundí por todo el colegio. Por ejemplo. Por ejemplo, eso es un flyer, ¿no? Que yo hice. Es virtual, no es imprimido, simplemente se pasó por el grupo de los padres. Un flyercito sobre estilos de crianza, me hice, ¿no? Y ponía la gente, ponía un cuadro interesante, ¿no? Hacerlo lúdico, interactivo, llamativo, con colores. Para que la gente se enganche y vea, pues. Y de esta manera informamos a los padres sobre estilos de crianza. Hay padres que seguramente, seguramente, ¿no? No conocen cuáles son los estilos de crianza. Pero cuando tú a un papá le dices, oye, mira, estos son los estilos de crianza que existen. ¿Cuál eres tú? Eres estilas a llevar una forma de crianza permisiva, democrática, autoritaria o negligente. Entonces, el padre ya se va encuadrando, ¿no? Ya lo vas dando orientación. Hay un micrófono prendido. Tomasa, tienes tu micrófonito prendido. Uy, gracias, dale, perfecto, gracias. Entonces, estés estimado. O sea, por ejemplo, ese es un flyercito que yo hice, ¿no? ¿Cuál empleas tú como padre o madre en casa? El padre se va dando cuenta. Oye, nosotros somos permisivos, ¿no? No tenemos reglas en la casa. Somos muy, muy libres, muy aperturados. Hay que ponerle más, más, más reglas a Joaquín, nuestro hijo. O seguramente eres autoritario, ¿no? Oye, mira, soy autoritario, ¿no? Acá me está diciendo el flyer, mira. La idea es acercarnos al democrático, elevando el afecto. Ahí ustedes tienen, ven las líneas que cruzan. ¿Ven esas líneas negras que forman la cruz? Baja firmeza, alta firmeza. Bajo afecto, alto afecto. Si eres una familia, un padre que en tu familia promueve alto afecto y alta firmeza o alta responsabilidad, probablemente vas a caer en el estilo democrático, que es el estilo al que debemos acercarnos todos. Es el estilo ideal, ¿no? Que en la familia exista alto afecto, alta afectividad, alto vínculo, alto aprecio, alto amor. Y la parte derecha, alta firmeza. Reglas claras, responsabilidades claras, ¿no? Límites exactos, permisiones adecuadas o permisos, ¿no? Entonces, eso, si haces eso o comienzas a procurar eso en casa, probablemente te vas a acercar al estilo democrático. Y ahí ya están los otros estilos, ¿ya? Ese fue un flyercito que yo elabore. Y aquí les puedo mostrar tal vez otro, ¿no? Más o menos para que se orienten de cómo hacer unos flyers. El colegio te va a pedir, quiero que elabores flyers y los difundas como parte del colegio, ¿no? Que estamos orientando a la gente, les informamos de ciertas cosas. Ese fue otro segundo flyer, ¿no? Que hice siguiendo al anterior. Potencia la democracia con tus hijos. Ahí ya están algunos pasos que las personas tienen que seguir, los padres sobre todo, seguir para que se potencie esa democracia en casa. Que es al menos la idea, ¿no? Para promover familias saludables, vínculos saludables. Entonces, como les decía, los flyers, chicos, tienen que eso, promover un poquito más las estrategias de cómo la gente logra, tiene que lograr alcanzar algo, o las formas de cómo ellos pueden lograr algo. ¿Ya? Eso es otro ejemplito de potenciar la democracia. La democracia en casa, en familia. ¿Ya? Eso fue un ejemplito que les he querido mostrar por allí para aterrizar más la información. Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos aquí. Alguien habla, ¿quién nos dice? A ver, ¿quién nos dice? Interesante, dice Vilma. Gracias, Vilma. Sí. Así más o menos elaborar los flyers en las instituciones o educativas, no solo colegios. Sobre los diferentes temas que ya hemos visto, ¿no? Acá también. Hemos visto qué temas ustedes pueden hacer sus flyers, informar a la gente y formar. ¿Ya? Eso es formación. ¿Qué más? Ya. A ver, ya estamos creación de contenido. Ah, seguimos con las derivaciones. Las derivaciones ya sabemos, bueno, aquí hemos hablado ya de, ya de, creo que de sobra, ¿no? Que las derivaciones tenemos que hacerlas y sobre todo son, pues, son esas, esa acción que nosotros tenemos que hacer para beneficio del estudiante y de la familia también. Sabemos de que el estudiante necesita una intervención, una intervención que yo no la puedo brindar en el colegio, como psicoterapia, estimulación, qué sé yo. Hay que derivarlo. Hay que derivarlo. Y esto se lo puede dar estudiantes, 30 minutos, dura, las modalidades presenciales o virtuales. Hay un, hay un formato de derivación que se los voy a pasar para que quede ahí como, como un medio, una herramienta para que se les facilite. Y los registros tienen que estar registrados. Tienen que estar registrados en su file psicológico. ¿Ya? ¿Qué más por aquí? Otra cosa que les quería hablar a ustedes es también el, el tema y el aspecto de la oficina de trabajo. Yo creo que han tenido la oportunidad ustedes de sentirse en una oficina de trabajo ordenada, limpia y olorosa. Y en una en donde está sucia, no hay orden y encima huele mal. Ustedes me dirán cuál, en cuál da más ganas de hacer cosas, en cuál aprendemos más, en cuál se nos facilita nuestro trabajo, en cuál promueve más la salud mental, cuál es más organizada. O sea, ya ustedes ya saben, es por eso que sugerencia mía, de mi parte, de mi humilde opinión, procuren mantener un orden, ¿no? Un orden, una limpieza y un, por ahí consíganse un esprayador, un blade que venden, ¿no? Bota un aroma muy rico y eso nos favorece a, a seguir aprendiendo, ¿no? Bota un aroma muy rico y eso nos favorece a, a seguir aprendiendo, ¿no? Los supermercados venden ya ahorita bastante, todos los que son fragancias, ¿no? Muy, muy ricas, que promueve más nuestro trabajo. Incluso a nosotros nos relajan, nos da un aura de bienestar, de paz y de tranquilidad para seguir avanzando, seguir creciendo. Yo creo que aquí el trabajo, todos queremos, todos queremos que nuestro trabajo sea un lugar de paz, en vez de algo complicado, algo de, algo tedioso, algo dificultoso. Creo que todos concordamos que nuestros trabajos queremos que sea algo que promueve paz, que sea tranquilo, que sea calmado, que sea benéfico y que sea algo que nos aporte, ¿no? Bien, y lo último que ya quería comentarles es que en su trabajo tengan estas tres cosas bien encentradas. El estar anticipado a las cosas, no tanto, tampoco vamos a exagerar que tengan que estar anticipado a todo lo que viene, no. Pero sí un poquito detrás de lo que se viene, un pasito atrás de lo que se viene. Eso a ustedes les va a habilitar muchas cosas, les va a habilitar muchas, muchas, muchas cosas. Y van a quedar bien en su trabajo, van a generar buenas relaciones, su trabajo va a ser reconocido y probablemente el colegio quiera, o la institución en donde trabajen, quieran que sigan más años todavía. Y por ahí también hay un beneficio económico para ustedes, ¿ya? Que sean claros en sus mensajes, sean claros, sean puntuales. No voy a hablar acá de ser directo, porque muchas veces se confunde ser directo con ser hiriente, no. Persona que tiene como instalado de que ser directo, ser hiriente, ahí hay una equivocación. Uno puede ser directo con las personas, pero puede ser muy amable en sus palabras. Cuando la dirección se convierte en lesión, ahí hay una imprudencia. Entonces uno puede ser muy directo, pero puede ser amable, puede ser cálido, sí, se puede, claro que se puede. Entonces no confundamos el ser directo con ser hiriente, no. Porque yo conozco a personas que ellas se entienden como personas directas y no les importe si hieren a las demás. Ahí están mal, pues hay un error ahí, hay que corregir eso. ¿Ya? Claro, ¿no? La idea es ser asertivo. La asertividad es la combinación de ambas. Ser directo, pero dar en el clavo. Y no herir a la persona, y más bien motivarla al cambio, motivarla a que tome tu sugerencia, o al revés, ¿no? La asertividad. Y lo último es ser comunicativos, tener una alta habilidad en comunicación. La alta comunicación te va a permitir a ti avanzar de manera más pulcra en tus cosas. Menos obstáculos, menos baches. Probablemente por ahí se generen menos controversias, menos malentendidos. ¿Ya? Si tú cuidas esas cosas, aspectos, como algo vital en tu trabajo, te va a facilitar mucho. Te va a facilitar mucho, mucho tu conexión con los demás. Aquí, chicos, alguna consulta que tengan, preguntas, por favor, de los que estamos comentando, conversando. De lo que se les ha compartido, tal vez no solamente del tema, sino tal vez quieran ustedes opinar de alguna experiencia, de cómo ven algo, ¿no? De cómo ven el mundo laboral, qué cosas sería importante implementar, ¿no? No solamente hablemos únicamente del tema, sino que sea un espacio de cambiar idea, de escucharnos, de conversar. Entonces, si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, algún aporte que quisiera hacer al respecto, puede aprovechar el tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros ahorita, al menos aquí en Perú, se está atravesando un momento difícil en la parte del gobierno. Bueno, entonces, se dificultan muchas cosas. Hay mucha delincuencia, por ejemplo, ahorita se les comparto, ¿no? Aquí en el Perú. Y se dificultan las cosas, pero ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Tenemos que ser personas que nos entendemos como seres en que ya hemos sobrepasado muchas cosas, ya hemos saltado muchos baches, hemos tenido éxito antes. Entonces, es lo que toca, es lo que amerita y el que nos servimos al resto, ¿no? Nos debemos al resto. Nos debemos a la gente que confía en nosotros, que comparte con nosotros, que nos cuentan sus cosas. Por ejemplo, ¿quiénes? Los estudiantes, los padres de familia. Ellos van y depositan su confianza en ti y su vida para que tú al menos les des alguna luz en ese camino que ellos están marcando, que son sus vidas. Entonces, si nosotros atendemos a la gente desde ese enfoque, probablemente la gente se note más agradecida con nosotros, más cálidas y más influenciadas por nosotros, ¿no? Bien, les dejo con una frasecita de Jerome Brunner, quien fue en vida psicólogo, psicólogo enfocado en lo que es el aprendizaje. Él decía esto, ¿no? Todo está cambiando hoy en día, ¿no? La psicología y educación deben trabajar conjuntamente y en colaboración con la sociología, con la economía y con todas las demás ciencias del hombre, ¿no? Las cuestiones de la educación son demasiadas complejas, como para una sola disciplina académica. Probablemente los estamos notando, ¿no? Ahorita, la educación se fusiona con la inteligencia artificial. La educación se fusiona con el deporte. La educación se fusiona con la economía, con la ingeniería. Por eso es que existen las universidades. Por eso hay, por eso podemos aprender todo eso en las universidades, porque hay una unión de todas esas materias. No solamente basta aprender de educación netamente para hablar de aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos decía Jerón Brunner en el 87. Ya fallecido. Entonces, este... Se nos fue en el año 2016. No hace poco, no hace mucho tanto. ¿Ya? Bien, este, estimados estudiantes. Si alguien tuviera, chicos, alguna duda, consulta, por favor. ¿Alguien? ¿Alguna aportación al tema, a la clase? ¿Cómo la han visto? ¿Les ha parecido importante? Este... ¿Alguien quisiera tocar algún... Un punto en especial? Que aprovechemos estos minutos para conversar. ¿Sobre alguna cuestión que tengan? ¿Algún aporte? ¿Cómo ven la política? ¿Cómo va la política ahí en el país? Marina, te escuchamos. No te escucho. 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 Referente al último punto de lo que es la realización. A veces, este... Bueno, yo enseño a adultos mayores. Trabajo en un centro que suceda. Y en este caso, tengo muchos, muchos alimentos. Con ciertas actitudes. Que he tratado de conversar con los papás. Y he tratado de ver si podrían llevarlos a un psicólogo, a un especialista. O sea, yo enseño en valoración. Como se me hace en el centro de lo que yo enseño. No contamos con psicólogos. Pero me he dado cuenta de que los padres, muchos padres, no aceptan o tienen la manera de pensar que... Cuando uno les dice que pueden llegar a un psicólogo, a un psicólogo, que es un psicólogo que es tan loco, que es un psicólogo que es tan enfermo. Y a veces te gana... Te gana con los padres un poco de rechazo que es tu persona por... Por sugerir un apoyo a su psicólogo. No te entendí lo último. Te entendí como que... ¿Lo rechazan el apoyo o algo así? Lo que pasa es que se te escucha medio entrecortadito. O no entrecortado, pero medio así borroso. Pero lo que sí te escuché son los vecinos, ¿no? Mi padre rechazan el apoyo que los psicólogos puedan dar. El psicólogo del centro de educación dice que el hijo dice que tiene ciertas retitudes, que necesita que tiene una terapia. Y al fin de eso, después los papás piensan que están enfermos. O te dicen, no, mi hijo no está loco, mi hijo no. No necesitas eso, porque eres niño normal. Porque yo me he ido en el trabajo de sí. Yo no trabajo con niños ni con pobres. Yo trabajo con personas adultas. A pesar de que son personas adultas que cierran a la opinión que uno les pueda dar. Porque yo tengo unos tres, cuatro casitos de jóvenes de 5, 28 años, hasta 3, 2 años, que necesitan un apoyo psicológico fuerte. O sea, y lamentablemente, ellos dicen que están bajo la tutela de sus padres. Comenté con los papás y se enojaron. Se enojaron mucho conmigo. Le dijeron que yo no me lo hiciera, porque sus hijos estaban bien, que no estaban locos. O sea, creo que a veces el tratado de derivar es un poco problemático en esa área. Porque los padres aún no asimilan el hijo o el estudiar de los niños que necesitan un apoyo, con la misma palabra que dice, es apoyo, es para que ellos se desarrollen mejor en un grano que lo tienen que hacer. Ok, gracias, gracias. Sí, sí. Lo que comparten Marina es muy cierto. Es algo que seguramente lo que los psicólogos tenemos que lidiar, ¿no? Cuando nos encontramos en contextos educativos. Es cómo hacer con los padres que les cuesta aperturarse y abrirse para el trabajo con sus hijos, ¿no? A pesar de que les estamos informando algunas cosas para... Bueno, les informamos no por criticar o no por estigmatizar o decirles que su hijo es diferente, no. No, sino por colaborar y contribuir y saber de que se tienen que tomar medidas en esa situación. Lamentablemente hay padres, madres que entienden esto como críticas, como señalar a su hijo. Y entienden como que si de nosotros saliera algún tipo de juicio, ¿no? Es un tema que incluso se ha incrementado en los últimos años, ¿no? El padre ha perdido mucha confianza en las autoridades del colegio. Y todo, van rápido y recurren ya a estamentos, estatutos nacionales, judiciales contra los docentes. Ya se perdió un poco esa vara, ¿no? Con el poder que tiene el colegio frente a los estudiantes. Es algo muy cierto lo que comenta Marina. Pero espero pronto cambie eso, ¿no? Y el gobierno tiene que apoyar y si no, ver algunas cosas que pueden hacer. Sí, pues el Minedo aquí, ¿no? Es muy importante, muy influyente, muy influyente en estas cosas. Lo más importante es tal vez apoyarnos en las personas que más tenemos al lado, ¿no? Pero entendiendo también de que nosotros tenemos que mostrar nuestra firmeza también. O sea, solamente es eso, sino también nosotros mostrarnos fuertes, mostrarnos seguros. Y saber que estamos haciendo bien. Para que estamos haciendo bien. Vilma, te escuchamos, estimada. Sí, no es una pregunta, sino es un aporte de la experiencia del trabajo, ¿no? Como usted bien dijo allí en ese mensaje de Brunner, que la educación sí es demasiado complejo. Que no solamente necesitamos, en el caso de educación, pues la parte de los psicólogos o la psicología como ciencia. Si no, en su conjunto, ¿no? De otras ramas también. Pero en este caso de la conducta de los estudiantes y también viene por el, digamos, que los padres de familia han manifestado, pues, en sus hogares estas conductas. Y sus hijos, estos traen a los colegios. Ahora, si nos internamos más en los problemas de las familias, es mucho mayor. Hay familias disfuncionales, separación de padres. Y todo esto acarrea, pues, a la conducta de los estudiantes dentro del colegio, ¿no? Y la forma de comportarse, inadecuadamente, entre comillas, es que llama nuestra atención a los tutores, docentes, en su forma de pedir ayuda, ¿no? Es una forma de pedir ayuda de parte de los estudiantes. Y cuando se le llama a los padres, pues, ponen pretexto, además de lo que dijo anterior este ponente, bueno, participante, es que ellos dicen que no tienen tiempo de asistir a las, ya sea a las charlas o a las citaciones de colegio porque están trabajando, ¿no? Ponen de pretexto porque tengo entendido que en algunos trabajos o en la mayoría hay leyes que permiten que los padres, pues, pidan permiso para poder asistir a sus hijos, ¿no? En estas reuniones de urgencia porque son conductas inadecuadas. Yo he sido tutora y sigo siendo tutora de muchos años y encuentro muchos problemas, sí, de parte de los estudiantes, pero esto viene de familia. No es que el estudiante, este, le haya salido, ¿no? Como usted bien dijo, la depresión es parte de esos problemas familiares. Los problemas que ellos traen es parte de su familia, ese que se dice, lo cargan y lo traen al colegio. Y sí, pues, lamentablemente, este, a veces nosotros como tutores tratamos de orientarles, pero necesitan el apoyo psicológico, o sea, un psicólogo realmente. Y a veces los padres no escuchan, ¿no? Piensan que uno está equivocado, no, no, no quieren. Cuando ya llevan, pues, este, problemas mayores, recién se dan cuenta, sí, usted tenía razón, ¿no? Nos dan la razón a nosotros los tutores, pero, este, es por su bien de los estudiantes que nosotros tratamos de orientar dentro de lo que es tutoría. Y también con el apoyo de los psicólogos cuando hay en los colegios, porque a veces no hay presencia de psicólogos, ¿no? Eso es lo que, digamos, adolece las instituciones educativas del Estado. Eso quería agregar. Gracias. Gracias a ti más bien, Vilma, por tu aporte. Este, esto me da paz y a mí también a poder comentar acerca de eso un poco, ¿no? Sí, pues, es, es, sobre todo diría interés del padre, ¿no? O sea, el interés, si no está activo, si no está ahí, no, no, no va a permitir ciertas cosas, ¿no? Que se vayan modificando en sus estudiantes. Ahora, sí, pues, la depresión, ¿no? Como tú mencionas, los temas que ellos se les ve en clase o en el colegio son arrastres que eso vienen, tal vez, aparecen en otros contextos, probablemente los familiares. Son manifestaciones únicamente o en la escuela, no únicamente, o dentro de todos es la escuela. Entonces, este, o el colegio, o las instituciones educativas. Entonces, este, sí, pues, ahí hay una ardua tarea, como nosotros, educadores, seguramente en un momento, gente que nos estamos preparando para esto, y sabiendo cómo, intentar saber cómo abordar, ¿no? En ciertos casos, algunos fáciles, algunos medianos, regulares, otros bien difíciles. Pero la idea siempre es esa, ¿no? Tratar de dar la mano, tratar de apoyar y ver algunas formas de cómo entrar a la gente. Porque yo entiendo que también los padres, pues, por otra parte, están siendo víctimas también, ¿no? De la forma en cómo se gobierna. Y, lamentablemente, estas formas de cómo se gobierna y cuáles son las leyes, afecta a veces a la esperanza de los padres. Porque el padre seguramente no quiere hacer caso porque ha perdido la confianza, ha perdido la esperanza en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Entonces, este, puede ser otro, ¿no? Otro tema, dice, ¿no? Los tocamientos también, o sea, en los colegios aparecen muchos estos temas. Por eso siempre estar de la mano con gente y personas que nos pueden dar un soporte también a nosotros. A tutores, a docentes, psicólogos, todo lo que tenga que ver con un cargo académico, educativo. Ya, entonces, este, de mí para ustedes, este, confiemos en nosotros, sigamos trabajando con la gente, seguros de lo que hacemos, procurando la salud de nuestros estudiantes y tratando de lidiar con los padres. Que yo entiendo que no todos, pues, tampoco son, como hemos mencionado. Hay padres que sí son muy colaborativos, muy amables y más bien, este, se espera que todos sean así, sabiendo que tal vez no todos van a ser. Pero eso que nos reconforte y nos dé aliento para seguir y seguir trabajando en donde cada uno de nosotros estamos y contribuyendo a la comunidad. A estudiantes, estimados estudiantes. Bien, entonces, les dejaba esa frasecita de Brunner por allí y agradezco a todos sus participaciones, sus opiniones en esta clase de hoy. Espero que haya sido, pues, de provecho.